Hola, me llamo Chris y yo voy de camping. Yo quiero tomar un video para enseñar al mundo del pase es muy hermoso. Yo le cuento si alguien evento acuerre. Ningún bien evento es acuerre. Segundos después de mi introducción, yo perdí el equilibrio y yo me caí. ¡Está con pa- ¡Woooh! Después yo me llamo en el bosque y yo me olvidé de saco de dormir. ¡No! ¡No! Al anochecer estuvo muy oscuro y saca a la lentira y yo vi algo que no quiero ver. ¡Oh no! Yo vi un oso. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! El oso me asusto pero yo recorde que tenia un bate de baseball en mi mochila. ¡Ahhh! ¡Urgh! 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 Fatality Estoy bien ahora pero yo espero que alguien me ayuda. Oh, wait, there's... Oh, hola, hola, señor. ¿Me ayudas, por favor? ¿Qué? 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 Oh, oh, ok. ¡Gracias! ¡Yo estoy a salvo! Yo nunca voy camping otra vez. ¡Adiós!